Entre la autopista y la muerte, la verdad nunca había sido creyente de lo paranormal, pero hasta hace 6 meses eso cambió y quiero contar la experiencia que me hizo cambiar de parecer. Hola banda, bienvenidos a un nuevo video, les pido la descripción y si eres sensible en alguna historia de terror o esto no es para ti, te recomiendo que no mires este video. Y si te gusta no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita para que no te notifique de cada video que subo y cuando voy en vivo. Así que empecemos con la historia. Esta historia se titula La autopista de la muerte. Verán, yo tengo un trabajo de oficina normal, soy capturista y a eso me dedico, llevo a la base de datos para empresas donde trabajo. La oficina queda bastante lejos de mi casa, unas 2 horas y media, tengo que tomar 2 camiones para llegar, por lo cual a la primera oportunidad que tuve me compré un coche. Era pequeño, no era lujoso, pero me hizo la vida más fácil. Yo con el carro, en el trayecto solo duró una hora, ya no tenía que preocuparme por andar de pie, en el camión, por asaltos ni la lluvia. Pero desde la primera vez que me moví en auto, noté algo que me extrañó. Determinada parte de la autopista sentía un frío realmente notorio. Y solo ocurría en la mañana, yo pasaba por ahí a las 6 y media cuando todavía estaba oscuro. Y todas las mañanas, en esa parte del camino, sentía como que bajaba la temperatura. No era mucha distancia, unos 100 metros quizá, pero lo raro es que solo era en la mañana. Porque por la tarde también pasaba por ahí y no sentía ningún cambio de temperatura. Pero la temperatura no era lo único raro de ese tramo. Había ocasiones que comenzaba a sentirme inquieto, como si alguien me estuviera vigilando. Realmente no sabía cómo explicar esta sensación. Pero era como si durante esos 100 metros alguien estuviera en el auto mirándome fijamente. Luego de un par de semanas, yo me alucinaba un poco cuando pasaba por ahí. Volteaba hacia todos los alrededores para ver si de pura casualidad había alguien escondido entre los arbustos, pero nunca vi a nadie. En una ocasión, por motivos de carga de trabajo, me tocó quedarme en la oficina hasta las 8 de la noche. Cuando iba de regreso a casa, había tráfico por la autopista. A mí me pareció extraño. Conforme avanzaba, podía ver a lo lejos luces como de patrulla o ambulancias. Resulta que justo el tramo frío se había volteado un auto en la escena me pareció rara. Había dos patrullas, una ambulancia, el auto estaba literalmente de cabeza. No le vi ninguna señal de que hubiera chocado en ese tramo. No hay nada sólido con que impactarte. Yo no entendía de qué forma ese vehículo había terminado de cabeza. Lo más extraño de todo era que tanto el piloto como el copiloto permanecían dentro del auto, amarrados con el cinturón. No intentaban salir del conductor, aún estaba sostenido en el volante. Cuando pasé del lado de la patrulla, pude ver rostros del oficial. Tenía una expresión muy alarmante, como si hubiera visto algo aterrador. Pasaron unos días, esas mañanas frío, se volvió más intenso, tanto que hasta podía sacar vapor y exhalar por la boca. En esta ocasión se me empañó un poco el espejo retrovisor. No era mucho, pero insistivamente lo limpié de inmediato. Sin embargo, al hacerlo vi claramente a alguien sentado detrás de mí. Una figura, una sombra sin una forma definida, un bulto negro. Mi impresión fue tal casi giro del sinsentido del auto, pero un parpadeo de la figura se desvaneció. Yo me orillé rápido y bajé del auto intentando tranquilizarme. Fuera del auto, a la intemperie, el frío calaba todavía más. Yo estaba temblando. Aún así intenté tranquilizarme. Luego revisé todo mi vehículo. Quizás parecía absurdo, pero ahí estaba. Hasta abrí la cajuela para ver si el hombre sabía que hubiera nadie dentro. Me sentí tanto tonto en ese momento, pero yo sentía que la necesidad de descartar cualquier posibilidad más absurda que parezca. Entré de nuevo al auto. Continué mi camino. No podía dejar de vigilar el asiento trasero hasta que llegue a mi trabajo. Cuando me bajé del auto, para entrar a la oficina, volteé a ver el carro para asegurarme que no hubiera nadie adentro. Decidí comentarlo a mi compañero de trabajo, del escritorio enfrente mío, en el momento que sí le había tocado pasar por ahí y que se también sabía del frío. Me dijo que tuviera mucho cuidado porque había visto algo dentro de mi carro. A lo mejor lo que sea que habite ahí me quería hacer algo. Yo le dije que no creía eso, que tendría que tener demasiada mala suerte para que lo que fuera que corriese ahí, ahí me eligiera a mí entre cientos de miles de conductores que pasan por este lugar diario. Yo no me insistió. Ya no me insistió. Solo me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de cosas no son para tomarlas a la ligera porque podían tomarse bastante peligrosas. Pensé en cambiar de ruta hasta me puse a ver en Google Maps otras opciones y había un par de... Pero el trayecto se haría más tardado, por ende tendría que levantarme más temprano. Eso sin contar la gasolina extra que iba a gastar para rodear. Así que me dejé de ideas. Así que dejé esa idea de lado. Paré en este punto. Ya le había agarrado tanta manía a ese tramo de la autopista que cada noche antes de dormir, en lo único que podía pensar era en... ¿En qué al despertar dirigirme a mi trabajo tendría que pasar por esos horribles cien metros que me volvían eternos? En la mañana, cuando me tocaba pasar por ahí, trataba de enfocarme únicamente en el camino. Trataba de ignorar el frío que sentía y fingía que no me estaban sintiendo observado. Lo siguiente que me ocurrió ya es de locos de verdad. Ni siquiera yo tengo claro qué fue lo que pasó o qué fue lo que ocurrió. Así que no intentaré darle una explicación, simplemente lo diré tal cual a lo que experimenté. Me estaba dirigiendo al trabajo. Era un tanto más temprano de lo normal. Eran las seis cuando pensé por ese tramo. De la nada una persona se me atravesó y la arrollé. Pisé el freno abajo, bajé la velocidad lo suficiente para no pasarle por encima o para no aventarlo, pero el golpe no lo pude evitar. Me orillé. No del todo, pero sí fue suficiente para evitar un choque. Me bajé corriendo y no había nadie por ningún lado. Revisé mi auto y sí tenía una bulladura del impacto que yo había visto y sentido. Entonces revisé debajo del auto. Ahí estaba un señor. Le hablé, pero no me contestó. Le ayudé a salir y a ponerse de pie. Se veía herido, pero no de forma grave. Tenía raspadas, pero no estaba sangrando. Yo le seguía preguntando si estaba bien, pero no me contestaba. Prácticamente tuve que empujarlo para que entre en el auto y así poderlo llevar al hospital. Porque esta persona no reaccionaba a ningún estímulo. Era como si estuviera completamente fuera de sí. Llamé a mi jefe para avisar lo que había pasado. Luego le colgué. Ni siquiera me esperé a su respuesta. Pues tenía que conducir rápido hacia el centro médico más cercano. Yo pensé que esta persona se había golpeado muy fuerte la cabeza. Y por eso no me contestaba. Quizás estaba aturdido. A lo mejor le había roto los tímpanos por el impacto. No sé, pensé cualquier cosa. Él sin voltear a verme, solo dijo una cosa. Quiero ir a casa. Estoy perdido. Su voz era seca y vacía, sin emociones. Parecía totalmente de cualquier tipo de expresividad. No le presté mayor importancia hasta que al girarme para intentar hablarle una vez más, di cuenta que estaba yo solo en el vehículo. No había nadie sentado en el otro asiento. Había atropellado a un fantasma. Ese fantasma había estado sentado en mi auto al lado mío. Y yo me había dado cuenta. Fue muy impactante para mí. Conduje el resto de la autopista fingiendo que nada de esto había pasado. Y cuando vi un Oxxo me detuve en su estacionamiento. Apagué el auto y me quedé completamente en silencio intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Estuve ahí como una hora más o menos hasta que un trabajador al Oxxo se me acercó y tocó la ventana. Yo volteé y bajé el vidrio. El muchacho amablemente me dijo que si yo el otro no íbamos a comprar nada, que por favor nos moviéramos de su estacionamiento. Yo le pregunté ¿Cuál otro? El muchacho se asomó intentando ver al anciano del copiloto cuando se dio cuenta de que yo estaba solo. Me dijo que estaba seguro de que durante todo este tiempo había visto a alguien sentado ahí. Me disculpé con el trabajador. Encendí mi auto y sin más que hacer fui a mi trabajo. Al llegar mi hora de salida olvidé revisar él. En efecto, la bolladura del impacto seguía ahí. No era una alunización, alucinación. Conduje a mi casa. En el trayecto no pude evitar acordarme del vehículo que se había volteado en este tramo algunos días antes. Quizás el motivo de la volcadura había sido lo mismo que pasó a salirme a mí de la autopista. Creo que iba a una velocidad alta. Vieron que alguien se atravesó e intentaron esquivarlo. Perdieron el control del vehículo y terminaron de cabeza. Sinceramente no tengo idea de qué es lo que ocurre en estos casos 100 metros. Debe haber algo que retenga a los espíritus de los que fallezcan. En todo el tema paranormal estoy muy por encima de mi comprensión. Así que en la realidad no puedo ofrecer una conclusión satisfactoria a mi experiencia. No creían fantasmas en ese tramo de la autopista. Pude desengañarme, confirmar que los fantasmas sí existen. Autor Ramiro Contreras Wow gente, pues díganme qué piensan de esta historia. No olviden regalarme un hermoso like, compartir, suscribirse. Y una vez más, si quieren que cuente su historia, mándenla por mi Instagram, mándenme un mensaje que está ahí abajo en la descripción. Y los estaremos viendo muy próximamente en otro video. Así que sin más que decir, antes de que se vayan a dormir, no olviden checar debajo de su cama y ver que no hay un fantasma. Y cuando apaguen la luz, tapen de coger la cama hasta la cara y diganle, fantasma, no me asustes y él se irá. Buenas noches. Chao.